¡Oh! ¡Diana! ¿Qué pasó? ¡Estoy triste! ¡Oh! ¡Es magia para ti! ¡Basta! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bibidi-babidi-boom! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Un momento! ¡Bibidi-babidi-boom! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bibidi-babidi-boom! ¡Bibidi-babidi-boom! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah! ¡Mi magia! ¡No, no, no, no! ¡Bibidi-babidi-boom! ¡Oh! ¡Un minuto! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Es para mí! ¡Guau! ¡Y mis sorpresas! ¡Sí! ¡Yo primero! ¡Sí! ¡Mi lindo tocador! ¡Ah! ¡Es para niñas! ¡Guau! ¡Ah! ¡Es para niños! ¡Guau! ¡Estoy listo! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Mi registradora! ¡Bienvenidos a mi tienda de mini! ¡Guau! 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 ¡Más jugu! ¡Guau! ¡Guau! ¡Linda caja! ¡Más juguetes! ¡Guau! ¡Guau! ¡Buddy y Boss! ¡Wow! ¡Woody! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Préstamelos! ¡Son para varones! ¡Está bien! ¡Lindos juguetes! ¡Picnic! ¡Nyami, nyami! ¡Wow! ¡Wow! ¡Galletas! ¡Nyami, nyami! ¡Ah! ¡Me gustan las galletas! ¡Roma, no! ¡Roma! ¡Más juguetes! ¡Oye! ¡Es para niñas! ¡Ah! ¿Para mí? ¡Sí! ¡Gracias, Roma! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Guau! ¡Ah! ¡Bee! 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 ¡Súper! ¡Es Betty! ¡Hi! ¡I'm Bo Peep! ¡But you can call me Bo! ¡Hi, Giggle! ¿No es you? ¡Oh, you know me! ¡Mis juguetes! ¡No eran míos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muchos juguetes! ¡Son míos! ¡Slinky! ¡Mis juguetes! ¡Me gusta! ¡Slinky! ¡Slinky! ¡Wow! ¡Diana! ¡Juguemos juntos! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Woo! 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 ¡Sí!